A veces creo en vos y dejo que seas Grito a los vientos que habitan en mí, en mí De nada sirve abrir la ventana Si todo cierra en mí Quiebra la bola al fin Cultura de marfil Clava cartones en un corazón Al sol Dulce cansado rubí Con maneras viejas Ruega salir a jugar por ahí Una canción será De sensación fugaz Nada que vuelva atrás Siembra siempre más Si todo llega al revés Con flores marchitas No es que no quiera cantar sobre mí Así Cartas guardadas En cuartos oscuros Piden paciencia, no quieren mentir Cuando despierte la luz Detrás del mañana Se secarán manuscritos de miel Debí limpiar frente a mí Sabanas viejas Fue tan hermoso que sigo ahí Una canción será De sensación fugaz Nada que vuelva atrás Siembra, siembra, siembra Siembra Siempre más